Palabra Palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra Ay, tu debita diga el frío, pero Dios te va a mandar un castigo Que la mujer que no juega ni en el cielo ni en la tierra tiene su cuerpo comido Ay, 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 ay A una niña de ojos verdes, eres una pasión, una niña de ojos verdes, fue mi perdición A una niña de ojos verdes, eres una pasión, una niña de ojos verdes, fue mi perdición Palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra Palabras, solo palabras, solo palabras Solo palabras, solo palabras ¡Ay! Si lloraba por mi beso, ¿cómo puede ser mujer tan mal? Que me vea por las calles, que haga la desentendida y a mí me vuelva la espada ¡Ay! 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 Palabras, solo palabras, solo palabras. La Feria 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 La Feria